Una mujer de 36 años, residente en Bávaro, diagnosticada con el síndrome, permanece ingresada desde hace una semana en el Hospital Marcelino Vélez. Efectivamente aquí se confirmó que sí es una enfermedad del síndrome de Guillain-Barré y fue tratada. Hoy precisamente se le está poniendo la última dosis de inmunoglobulina humana que se le maneja. La historia de ella es que el año antepasado le dieron la fiebre y probablemente le dio el SIC. Otro paciente diagnosticado es Freddy Emilio Montero Germán, de 40 años, quien está ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos en el Centro Médico Grumete San Cristóbal. Los médicos del Centro de Salud informaron vía telefónica que aunque se le completó el esquema de vacunación, su estado es delicado. La única patología que da como complicación un síndrome de Guillain-Barré no solo es el SICA, de manera que hay que descartar otras patologías que afectan el sistema nervioso central, que cursa el paciente con ese síndrome. Según la Dirección General de Epidemiología, en el 2018 solo se registraron dos casos de Guillain-Barré en el país. Sin embargo, el director del Hospital Marcelino Vélez reveló a Noticias S&N que solo en ese centro se atendieron a seis pacientes con el síndrome. El año pasado tuvimos seis casos y tuvimos cero mortalidad. O sea, nosotros aquí se manejan de manera adecuada los casos de Guillain-Barré desde mucho tiempo. El director de este centro de salud informó que si la paciente diagnosticada con Guillain-Barré continúa presentando mejoría, en las próximas horas podría ser sacada de la Unidad de Cuidados Intensivos. Ella ya ha comenzado a hacer algunos movimientos de los pies y está totalmente en condiciones óptimas. Ya es posible que mañana se saque de la Unidad de Cuidados Intensivos y va a sala. Eso tiene un proceso ahora de recuperación a través de la terapia. La enfermedad de Guillain-Barré es un trastorno poco común que hace que el sistema inmunitario ataque el sistema nervioso periférico, que en el 2016 reportó 285 casos en el país. El primer síntoma suele ser debilidad o una sensación de hormigueo en las piernas. La sensación puede extenderse a la parte superior del cuerpo. En casos severos, el paciente queda casi paralizado. Aris Beltré, Noticias S&N.